Es la triste voz de un corazón desesperado No te conjuntas, soleo de la salsa Si tú te vas, tendré que sufrir, tendré que vivir Separado de ti, sin tu cariño, seré un hombre extraño Y aunque me hagas daño, no voy a morir Vete si no me quieres, vete si no prefieres Pero piensa que así me hieres, decidete de una vez Resignación, será mi esperanza Si ya quieres irte, mejor será para mí Vete si no me quieres, vete si no prefieres Pero piensa que así me hieres, decidete de una vez Resignación, será mi esperanza Si ya quieres irte, mejor será para mí Siento cariño, no voy a morir Sin tu cariño, no voy a morir Sin tu cariño, yo voy a vivir Aunque el tiempo pase, yo voy a vivir Sin tu cariño, no voy a morir Por tu traición, te fue un gran vacío Sin tu cariño, yo voy a seguir Por eso mami, mira, mira, yo te digo Sin tu cariño, no voy a morir Te fuiste, mi china Sin tu cariño, yo voy a vivir Me fuiste la dueña de mis alegrías Sin tu cariño, no voy a morir Y dime qué hago con este dolor Sin tu cariño, yo voy a seguir Sin tu cariño, no voy a morir Voy a pedirle a un alge en tus alas Sin tu cariño, yo voy a vivir Vivo la área donde tú vayas Sin tu cariño, no voy a morir Yo sé que siempre el malo fui yo Sin tu cariño, yo voy a seguir Pero contigo, sin ti, mírame, aquí estoy Sin tu cariño, no voy a morir Yo no puedo dejar que mi asiento te bendiga Sin tu cariño, yo voy a vivir Que tú seas feliz el resto de tus días Sin tu cariño, no voy a morir Adiós y que te vaya bien Sin tu cariño, yo voy a seguir Sin tu cariño, yo voy a ir Sin tu cariño, yo voy a ir Sin tu cariño, yo voy a ir